Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina Esoteric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Y hoy vamos a estar haciendo, Tauro, una lectura para tu signo, donde vamos a estar viendo qué pasa con tu ex persona. Puede ser una expareja, alguien con quien estás a distancia, una ex conexión. Cada uno aplíquelo a su situación y vamos a ver qué es lo que esta expersona piensa de vos, siente por vos, Tauro, en este momento. Luego, por supuesto, con el tarot gitano te amplío la información y te cuento qué acciones esta persona puede tomar en los próximos días. Bien, Tauro, recordá que esta es una lectura general, con lo cual para muchos de ustedes puede resonar, para muchos otros no lo hará. Si te sirve, Tauro, tómalo para tu vida, para crecer y evolucionar. Y si no, te pido que lo sueltes, se lo devolvas al universo y vayas a checar tu signo lunar y ascendente para ver si la información allí aplica para vos. Tauro, ex persona de Tauro, que siente, que piensa en este momento. Bien, Tauro, desde ya te agradezco, te suscribas a mi canal, me apoyes, formes parte de esta comunidad esotérica. Vamos a ver, Tauro y tu ex persona que tiene el tarot para vos. Bien, vemos, Tauro, que tu ex persona es como que no deja de pensar en vos, no deja de pensarte. Veo que tu ex te tiene en su mente todo el tiempo, esta meta a pensar qué está haciendo Tauro, qué estará pensando Tauro, qué querrá Tauro. Veo a alguien que no deja de pensarte. Tauro, yo veo que tu ex persona quiere realmente recuperarte. Esta persona siente que vos sos el amor de su vida, su verdad. Te siente todavía como si fueses su pareja. Yo veo que esta persona es como que no quiere mendigarte amor, no quiere ir a pedirte por favor. Pero se siente realmente como que sin vos no vale nada. Veo, Tauro, que esta persona te ve en este momento como que vos estás un poco intransigente, como que no hay forma de acercarse. Como que dice, no, porque Tauro, si yo me acerco me va a sacar la espada, lo primero que me saca es la espada, me va a sacar corriendo. En este momento esta persona siente que vos, es como que le has puesto límites, le has dicho sus tres verdades. Y esta persona es como que en este momento te ve como con temor, ¿no es cierto? ¿Con qué me va a salir, Tauro? Esta persona tiene miedo de que vos, Tauro, pongas en orden tus sentimientos y te lances hacia la búsqueda de nuevas relaciones en tu vida. Veo que esta persona empieza a preguntarse si será que ustedes van a poder tener un nuevo inicio. Empieza a preguntarse si realmente las cosas entre ustedes pueden retomarse y resultar de una manera positiva, si realmente entre ustedes hay un futuro. Yo veo que esta persona se siente en este momento con la autoestima muy baja y como si fuese que siente lo que dije antes, que no vale nada. Veo a alguien que además no está encontrando la fuerza para luchar por vos, porque tiene temor. Veo que tu ex es como que dice me voy a tomar un tiempo, un momento de silencio, de soledad para pensar, para preguntarme hacia dónde voy con mi vida, hacia dónde voy con mis relaciones, hacia dónde voy con mis emociones. Una persona que en este momento necesita encontrar sus respuestas internas para tomar una acción, un camino. Veo que tu ex está haciendo mucho un balance, como diciendo bueno, yo di todo esto, Tauro me dio todo aquello, qué es lo que yo me merezco, qué es lo que pasó. Una persona que está haciendo mucho un balance de esta situación, preguntándose si las cosas no podrían haber sido de otra manera entre ustedes. Vamos a ver Tauro ahora, cómo te estás sintiendo vos, respecto de esta persona, Tauro, cómo te estás sintiendo vos, qué es lo que vos estás sintiendo, pensando, respecto de todo esto, Tauro, tu ex persona. Vamos a ver. Lo que estás sintiendo a alguien todo el tiempo lo que sí, lo que no, lo que está bien, lo que está mal, lo que vos esperás, pero lo que no se da. Es como que yo veo que te agotaste. Y es como que vos, Tauro, sentís que esa persona realmente no te proporcionaba la estabilidad que vos querías. Sentís que esa persona te hizo creer que era de una manera y era de otra. Y es como que vos empezaste a ver a esta persona como diciendo esto sos realmente. Yo pensé que eras tanto más, ¿no? Hay como un peso ahí que veo, Tauro, que vos estás sintiendo. Te veo, Tauro, que vos estás diciendo yo voy a recuperar mi fuerza. Voy a mantenerme firme en mi convicción. Voy a dominar mis impulsos, mis instintos, mis emociones no me van a ganar la batalla al final del día. Tauro, vos te estás recuperando de esta situación. Siento que también vos, Tauro, estás tomando todo el aprendizaje. Como que no dejas nada en vano. Como que todo lo que pasó, todo lo que viviste en esta situación, vos decís yo... Es como si te veo, Tauro, como que estás tomando nota y decís bueno, aprendí todo esto. Todo esto sé que ya no quiero que me vuelva a pasar. No quiero vivir ciertas cosas ya. Y yo te veo, Tauro, que vos sos una persona que valorás mucho la lealtad. Valorás mucho el poder confiar en alguien. Y sos una persona de compromisos. Es como que vos cuando te comprometés con algo, Tauro, es como que vos decís... Voy con todo, ¿no es cierto? Una energía muy fuerte, taurina, que busca la estabilidad. Y veo, Tauro, que vos toda esta situación la vas a transformar en una ensabiduría. En sabiduría que te va a servir para siempre, fíjate. Yo veo que vos estás saliendo del dolor o de la angustia que viviste con esta persona. Vos estás saliendo ya. Te estás recuperando. No querés vivir más en el pasado. En las cosas que ya no son. ¿Sí? Fíjate. Has sufrido. Pero en este momento te estás liberando de ese dolor y de ese sufrimiento, Tauro. Vamos a ver, Tauro, ¿qué acciones puede tomar esta ex-persona en los próximos días? Tauro, ¿qué acciones puede tomar tu ex-persona? ¿Qué acciones puede tomar este Tauro en estos próximos días? ¿Qué acciones puede tomar? Mira, yo veo que tu ex realmente está sufriendo, está sufriendo. Veo a alguien que está re triste, de verdad. Veo a alguien que todavía tiene sentimientos, tiene ilusión, tiene esperanza con vos. ¿Sí? Veo a alguien, como dije, que no la está pasando bien, que está posiblemente encerrado o encerrada en sí misma o en sí mismo. Sabe que realmente con vos las cosas difícilmente puedan tener un tiempo nuevo, que se puedan resolver, que se puedan encaminar. Quiere realmente una oportunidad. Pero sabe que hay demasiados obstáculos en este momento entre ustedes y eso hace que esta persona se va a mantener por ahora en silencio y en distancia. Porque sabe que hay muchos obstáculos y siente que no hay forma de cruzar esa montaña para llegar a vos en este momento, Tauro. Bien, Tauro, te dejo hasta acá esta información. Espero que te sirva y desde ya te agradezco que me apoyes en este canal, te suscribas, formes parte de esta comunidad esotérica. Nos vemos en el próximo video.